Las jugadas y goles en Deporvidad TV Con Raúl Valverde Iniciamos el torneo de la Liga de Fútbol de Villa El Salvador en esta oportunidad En el campo de juego, fecha 2 Nos encontramos con Nueva Generación Conjunto Camisetas Blancas Con rayas horizontales verdes Que está de izquierda a derecha en posición del balón Frente a su similar de Nueva Juventud Que está con camisetas amarillas y ornegros de derecha a izquierda Fecha 2, José María Primero que todo Farfán Mario ahí con la pelota Abriendo sector derecho Hay una falta contra José María Va a ser efectivo el tiro a la Liga de Nueva Generación Y en el centro de Marcelo Mario Farfán Conjunto Avarío es el Nueva Juventud Partido que se está moviendo dinámico Con transiciones rápidas Vamos a ver si dura el físico para el segundo periodo Hay algunas fricciones Iniciando este encuentro De la segunda fecha En la Liga de Villa El Salvador De Primera División Que el árbitro está cortando muy bien Ya tiene tarjeta María El back central de Nueva Juventud Marcelo Chorrillano ¡Aguja! 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 ¡Una! ¡Fuera! 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 Pelotazos a la espalda de la defensa para que corran sus delanteros Nueva Generación es lo que viene aplicando el conjunto blanco. ¡El profe! El primero de la tarde, ante un pase del Chorri, gol del número 9, el Ruso para Nueva Juventud. Decíamos que estaba equilibrando ya las acciones por la experiencia de sus elementos. Como decíamos, José María está muy retrasado, no tiene el apoyo, tiene que bajar hasta pasado su medio campo y no tiene el apoyo necesario para poder generar jugadas de peligro en favor de su conjunto, el Nueva Generación. Están supeitados los pelotazos largos a la espalda de la defensa Nueva Juventud que ya le tomó la medida. Aquí está cerrándole los espacios a John, el defensa. Este sector izquierdo es el que tiene mayor trabajo. Estamos ya en el partido entre Cultural, Progreso, Conjunto Azul. que está de derecha a izquierda frente a su similar de Juventud Villa, Conjunto Camisetas Verdes en el estadio de la Liga de Fútbol de Villa de Salvador. Viene ganando 4 a 2 el conjunto azul. Estamos en la fecha 2. Ha habido una ligera reacción de Juventud Villa. Estaba 4 a 0 abajo. Ha logrado descontar en estos minutos 4 a 2. pasos. Más información www.microsoft.com ¡Gracias! 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 Hay una mano ahí a favor de la Juventud Villa. 4 a 3, ha hecho el descuento la gente de Juventud Villa. El físico parece que le va a jugar una mala pasada a la gente del conjunto azul. ¡Gracias! 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 Hay otro tiro libre a favor de la Juventud Villa, que ha hecho el descuento en el segundo tiempo. 4 a 3. Y todos los tiros libres han sido bien altos. Se puede apreciar, toda Juventud Villa ha sido en busca del empate. Parece que el desgaste físico en la primera fracción le está pasando factura a la gente de Cultural Progreso. Lo que está dando aspira. Se da cuenta! Se da cuenta elчто con un chumbar va! Ahí! Noé le está tomando a los delanteros que bajen a apoyar... ¡Probícense! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Corre, bien! ¡Corre, bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya está! ¡Suprecha! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Ya! 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 Bueno, y otra vez llega tarde Soto, su delantero, el Juventud Villa. Vamos a ver si con esto hay más fuerza en el ataque. 4 a 3 es el marcador. ¡Vamos, delantero! ¡Vamos! ¡Vamos, delantero! ¡Vamos! ¡Ya! 5 a 3 5 a 3 de contragolpe mató el cultural cuanto más estaba haciendo el juventud viga dimos minutos del partido 5 a 3 va ganando cultural estamos con Sebastián Vázquez de cultural progreso importante este triunfo que al momento digamos en los últimos minutos se complicó ¿no? sí bastante pero bueno el equipo supo mantenerse y dar un gol más para asegurar el partido ¿cuántos años tienes? yo tengo 17 ¿tu posición natural en el campo de juego? delantero delantero ¿ya se comprende bien con el resto de tus compañeros? claro hay confianza y todo ¿ya? ¿a los goles a quién le dedicas? yo a mi familia te ayudamos más que todo ¿qué es lo que faltaría mejorar en el cultural progreso? físico resistencia y más atrevimiento nada ¿no estás entrenando? no todavía esta semana full ok ¿con este triunfo hay que motivarse? sí gracias estamos con Ángel Vázquez para De Por Vida TV comentanos sobre este triunfo no muy bueno ayuda mucho al equipo estamos avanzando de a poco ya nos conocemos la semana la semana pasada fue un partido que nos faltó mucho ahora nos hemos complementado un poco más hemos sacado el resultado adelante y de aquí para adelante es otra cara para la liga así es importante tus goles también ¿no? tres goles importantísimos para salir ganando este partido hemos visto que el equipo en el segundo tiempo se cayó físicamente ¿no? y por eso viendo el descuento del equipo contrario sí eso es lo que pasa estamos viendo ahorita el tema físico porque nos falta mucho pero todo fecha a fecha se vamos mejorando el próximo partido va a ser mucho mejor felicitaciones estamos con Iván Tenazo de Juventud Villa este creo que empezaron el partido dormidos ¿no? bueno sí este la verdad que el equipo no empezó completo hubo una descoordinación en el horario con los jugadores con los muchachos incluso mi persona pero bueno este el partido se tenía que dar con los que estaban en la banca igual el equipo igual se esforzó hubo todo que me dijeron en el primer tiempo bueno ya llegué a ese un tiempo algunos muchachos llegamos a ese un tiempo entramos para portada para reforzar para levantar el equipo ¿cerquita estuvieron para el empate o descuento? bueno sí estábamos cerca creo yo que le pusimos ganas esfuerzos estuvimos también un poco conversando en el tiempo y estuvimos cerca de ver estuvimos muy cerca ¿qué es lo que falta para mejorar? bueno nos falta creo yo un poco más de coordinación creo en el horario estábamos un poco descoordinados como te digo porque si empezamos el once titular confío en que hubimos podido de repente empatado hasta ganado yo lo creo así estuvimos ahí estuvimos cerca ¿tu posición dentro del campo de juego es? bueno yo juego de central ¿cuántos años? 31 ¿qué piensas de los más jóvenes? bueno pienso que los jóvenes el fútbol es un deporte sano y saludable así que yo digo muchachos que no se meten en otro deporte que no es el fútbol y aléjense de droga de alcoholismo creo yo que es el que está afectando a la sociedad en este tiempo gracias dale muchas gracias a mi producción de spot publicitarios videos institucionales locución radial llámanos al 975-274997 producciones de Anilu asesoría en imagen Perú a la carta los deliciosos platos criollo pescado mariscos chifas y bebidas están en Perú a la carta restaurante en avenida pastor sevilla ruta c se inició el partido entre Kaiser puro Perú conjunto negro con blanco que está de derecha a izquierda frente a su similar el Sporinca conjunto naranja con guinda que está de izquierda a derecha somos de por vida TV apoyando el deporte general chen 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 jen ¡Eh! ¡Eh, profe! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ayúdame! ¡Sigue! ¡Vamos a costarnos hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! En los primeros minutos de este partido podemos decir que el Kaiser Puro Perú no tiene dos de sus principales elementos como es Anthony Bellis, el popular abuelo que digamos es el motor del equipo y tampoco está el gordito que era su lanzador y después en la defensa está casi su base como está Ortega Ormeño está Peter, acá en el medio campo ha retornado el abuelo, este es otro abuelo, Nicolás Edu, que está en el fondo ahí que está para hacer de sorpresa el volante en el caso de Hayo también ha recompuesto su equipo, no está el entrenador de la primera fecha que hizo una ensalada ahí en la alineación ahora se puede ver un equipo digamos más equilibrado posición adelantada dice el Leymah esta es la defensa del Spornica está Edu Malasquez medio sector con la marca con Hayo el entrenador del Barco 29 libros a favor del Kaiser Perú Armeño Chabalias Porinca en función de ataque Armeño despejando Nuevamente hiciste malasque, malasque con romeño Sigue 0 a 0 el marcador Partido que se ha vuelto muy soso, muy aburrido Hay muchas fallas en el traslado del balón, en la entrega Muchas paralizaciones del partido Esto hace que sea atractivo este encuentro En toda esta situación del partido El que está intentando más jugadas en ataque Es la gente de Lesporinca Kaiser Puro Perú no ha pasado de la mega cancha Su delantero deambula Va Marquez ¡Suscríbete! 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 El pollo Pollo lo busca Al delantero Número 14 que dice Va avanzando Fluminense busca del empate Sigue avanzando No tiene acompañamiento Jader Rodríguez Despejando Nuevamente retoma la bola Fluminense Intenta Triangular Diego, Diego Diego, Diego, Diego Diego ¡Vamos! 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 empezó a presionar Fluminense no lo deja pensar a la gente de estudiantes está presionando constantemente Fluminense busca del empate ya se perdió una oportunidad Fluminense 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 1 a 1 el marcador acaba de empatar el fluminense luego de una pelotera dentro del área chica decíamos que este segundo periodo fluminense se vive con todo en busca del empate un poquito había bajado la intensidad de la gente de estudiantes ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Algantale! ¡Mira! ¡Rápido! 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 ¡Peroquédese! ¡Puyo! ¡Puédese! ¡Puyo! ¡Puédese! ¡Solo! ¡Puédese! 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 Perú a la carta Los deliciosos platos criollo Pescado, mariscos, chifas Y bebidas están en Perú a la carta Restaurante En Avenida Pastor Sevilla Ruta C ¡Puédese! ¡Puédese! Aplausos Aplausos Eta Popular Pollo De Estudiantes Unidos Efectivo este tiro libre 1-1 Va el marcador Bombeadita 3-1 Le volteó el partido Fluminense Al Estudiantes Unidos En estos últimos minutos En base al físico El árbitro principal dice dos minutos y no vamos tanto es el esfuerzo que su mediocampista está acalambrado han corrido este segundo tiempo más que en el primero y esto ha hecho que los agarre mal parado a la gente de Estudiantes Unidos estamos con Joaquín Peña no fue un buen partido estando arriba 1-0 nos fuimos a aprovechar las oportunidades que tuvimos todos los errores que cometimos en la media cancha la salida de Willy y de Saúl nos pasó factura y el resultado es lo que vemos ahora los cambios no ingresaron al ritmo que estaban los titulares no se metieron al ritmo que estábamos nosotros muy frío, ese medio nos faltó el medio pero ya pues, otra fecha con todo ok, gracias estamos con Harold Chávez, autor de uno de los goles con el cual Fluminense logró rebotar un marcador Harold, feliz? si, bien feliz, íbamos perdiendo 1-0 la desesperación del equipo pero supimos calmarnos, eso es lo que hace un equipo calmarnos, ser una familia, ser unidos nos apoyamos en todo momento y agradecer al profe y al equipo pero a los goles también ¿cuántos años tienes? ah, tengo 21, me voy para los 22 ya ¿cuál es tu posición dentro del campo de juego? volante, profe volante, ¿qué es lo que dijeron cuando estaban perdiendo? ah, no, nos motivamos el primer tiempo estábamos muy desordenados entramos el segundo tiempo con fuerza, con ánimo y el apoyo de la tribuna y el apoyo de todos gracias a ellos hemos salido hemos salido trufiantes muchas gracias estamos con Armando Hurtado uno de los pilares en el medio campo de Fluminense para este triunfo contento, ¿no? contento por la victoria fue un partido que comenzamos mal y el profe hizo unos cambios y podemos llegar al resultado al objetivo que todos nos habíamos planteado desde el comienzo del campeonato estamos, hemos ganado es el primer triunfo pero ojalá siga así los triunfos ahora, dentro del campo de juego a veces tú intentas jugar en primera pero te golpean mucho sí, es el... creo... bueno, esos son parte del fútbol ven que no puede ser la diferencia da un buen toque y tienen que uno... ahí bajarte en una, ¿no? ¿cuántos años tienes? yo tengo 25 años ¿cuál es tu posición dentro del campo de juego? yo juego casi enganche enganche ¿de qué equipo provienes? a Santa Rosa de Villa María ¿V Villa María? sí ahora, ¿qué nos puede decir ya con este triunfo de Fluminense? ¿qué se espera para los próximos encuentros? seguir así seguir así cada partido partido a partido y ya pues y llegar al objetivo que todos deseamos felicitaciones muchas gracias de Por Vida TV con Raúl Valverde estamos ya en el partido entre el Unicachi conjunto azul frente a su similar de Atlético Salvador conjunto verde con short amarillo Atlético Salvador está atacando de izquierda a derecha el Unicachi de derecha a izquierda ¡Vale, Julio! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, chiqui! y cuña ahí cubriendo con todo el balón ¡Vale, chiqui! 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 ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pisa la pelota! ¡Agan y chupan! ¡Agan y chupan, hijo! ¡Vamos! 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 Un ataque ahí de un Nicachi que fue despejado por el portero del Atlético de Salvador. Se acabó el partido de vuelta. ¡Vamos! 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 En salida, Atlético Salvador Hay un tirado libre a favor del Unicachi que va ganando 1 a 0 Somos Deport Vida TV apoyando el deporte en general Esta es fecha 2 del torneo de primera división Como siempre le trae el canal 737 de cable más alto y elevado Tres, 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 nueve Tres, tres, nueve 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 Tres, nueve